Las pulgas ¿Qué te pasa? Chica, que me he instalado en el bigote de un motorista y me muero de frío Mira, lo que tienes que hacer es acomodarte en el chocho de una tía y ya verás que calorcito Una semana después ¿No te dije que te acomodaras en el chocho de una tía? Si eso hice, pero a los 10 minutos estaba otra vez en el bigote del motorista Chica, que me he instalado en el coche